Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán En Morelia se derrumbó la barda y la fachada de una vieja casona de la época colonial En pleno centro histórico de la capital michoacana El inmueble, ubicado en el número 300 de la calle Miguel Silva en el centro histórico de Morelia Quedó resguardado por protección civil Al momento del derrumbe se encontraba deshabitado En la misma situación hay diferentes viviendas Que también por su condición Se han identificado como inhabitables Y están abandonadas precisamente Ahorita las que tenemos identificadas son Plenamente dos o tres viviendas Que también ya están deshabitadas Y que están inclusive también acordonadas Asimismo se informó Que se trabaja de la mano con el ayuntamiento De Morelia para dar seguimiento A estos casos, ya que hay Al menos tres casas coloniales Que podrían ocasionar un nuevo derrumbe Y no se pueden modificar porque están dentro de la zona protegida Como patrimonio histórico de la humanidad Y si es así, pues se sigue un procedimiento distinto Porque ahí hay que cuidar piedra por piedra Literalmente Y se enumeran, etcétera Para ver dónde va cada una de ellas Pero hay que revisar también quién es el dueño Y bajo qué circunstancias sucedió este percance El presidente municipal agregó que se tiene identificado Por medio de la coordinación del centro histórico Cuáles viviendas están en mal estado Y cuáles son patrimoniales Al tiempo que reconoció que la vivienda que se derrumbó Está cesada como inhabitable Con información de Sandra Saenz Informa Cuasar TV